El cielo, me quiero, me quiero, que me quieras, que te como tú y nadie más bonita ni se te regalas a tocar cada vez que me besas y me voy a caer que me quede cada vez que me acaricia y me llena sabes cuando te quites el, no se te quede bien y hasta que el primero, yo sé que el segundo, yo sé caminando de llamados, tú eres mi razón de ser tú eres mi razón de ser tú eres mi razón de ser el rey del cielo te quiero, porque quiero, que me quieras, porque como tú y nadie más bonita ni se te regalas a tocar cada vez que me besas y me voy a caer te regalas a tocar cada vez que me acaricia y me voy a caer que te quites el, no se te quede bien y hasta que el primero, yo sé que el segundo, yo sé que el segundo, yo sé caminando de llamados, tú eres mi razón de ser tú eres mi razón de ser ok, algo, algo